En un lapso de hasta 30 días deberá emitirse una sentencia por parte del Juzgado Federal sobre la demanda de amparo que promovieron familias de Chetumal por el basurero a cielo abierto de Calderitas. Se podría ordenar el saneamiento total de este basurero por parte del Ayuntamiento de Otompe Blanco, que argumenta no tener recursos económicos y que podría caer en un desacato, señaló el abogado Héctor Pérez Rivero. Son toneladas de basura tirada afuera del basurero, en un terreno aledaño del basurero que si bien dicen que fue la administración pasada, lo cierto es que esta administración no ha recogido esa basura todo el tiempo que ya se lleva. Además que se ha visto que se ha seguido tirando basura más, no hay anuncios, no hay letreros de sanciones de no tirar basura en la colonia de las Américas, las colonias aledañas y en el propio basurero porque lo cierto es que también llega gente y tira su basura, no solamente ese pedacito de barda que ya casi no existe. Segundo, que limpien todos los caminos del basurero, que pongan letreros, que se saneen la basura y como el computador le van a hacer sanear toda la chingada de basura que quieran ir. Son toneladas, toneladas. Dice el coordinador Rayá dice, solamente limpiar lo de aquí, pasar esa basura hacia adentro nos llevaría de unos 7 meses utilizando recursos maquinarios. ¿Cómo lo van a hacer? No sé cómo va a ser, pero es responsabilidad de la autoridad saber cómo lo van a hacer y supuestamente el encargado de salud municipal y de recolecta de basura y servicios públicos municipales deben de tener la capacidad, no solamente por ser cuates de ponerlos allá o vamos a experimentar y bien en su caso la remoción del basurero que es lo que queremos que nosotros se haga. Puedo argumentarlo pero eso no va a ser ni responsabilidad del juzgado de distrito ni tampoco de nosotros. Incluso pueden perder el cargo público de esa autoridad. En caso de desacatar un ordenamiento judicial de este juzgado federal, el abogado señaló que se podría ordenar la destitución de la autoridad municipal, pero eso se determinará en un lapso de 30 días. Mientras tanto dijo que actuarios del juzgado federal al supervisar este basurero constataron lo que se ha pronunciado en la demanda de amparo, que no cumple con los requisitos para otorgar un espacio libre y saludable a las colonias alrededor del mismo y por ello genera males respiratorios y de la piel a niños y adultos. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.